Tenemos un total de 84 capturas realizadas, 59 de ellas en flagrancia, 25 por orden judicial. Recuperaciones tuvimos 14 motocicletas, 2 equipos celulares, 4 vehículos, un total de mercancías recuperadas de 18 millones 836 mil pesos, mercancía incautada por un total de 27 millones 700 mil. Tuvimos una incautación de 7 armas de fuego sin permiso, 2 armas traumáticas incautadas, en estupefacientes tuvimos 6 mil kilos de marihuana incautados, 58 armas cortopunzantes, 180 comparendos realizados por comportamientos contrarios a la convivencia, 15 diligencias de allanamiento. Dentro de esas diligencias de allanamiento se realizaron una aquí en el municipio de Valle de Upar, donde se capturaron dos personas en la invasión Villa Bigote. Estas personas fueron capturadas por el delito de fabricación de tráfico a porte de estupefacientes, se dedicaban al tráfico local de estupefacientes, tenían injerencias en el barrio Zapato de Mano, Villa Castro, Mayales y El Centro. En esta diligencia de allanamiento se incautaron 2.600 gramos de marihuana, 459 gramos de cocaína, se incautó 59 gramos de base coca y 3 grameras, las cuales se dedicaban al narcomenudeo. Se realizó en articulación con la Fiscalía General de la Nación, las personas tenían anotaciones por homicidios y tenían anotaciones de estupefacientes. También hubo un caso representativo que tuvimos aquí en el municipio de Valle de Upar, en el centro unas personas habían hurtado una cadena, se habían subido, habían utilizado un vehículo de servicio público taxi y habían escapado en ese vehículo con nuestro personal del Módulo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante y con nuestra seccional de investigación criminal Sijin, se logró la captura de las tres personas. Se inmovilizó el vehículo, se capturaron las tres personas, un arma de fuego revolver Smith Wesson calibre .32, cinco cartuchos y se recuperó la cadena. Estos fueron dejados a disposición de autoridad competente. Estas personas tenían anotaciones por hurto, tráfico de estupefacientes, constreñimiento y tráfico de fabricación, porte de armas de fuego. Además de eso, entre los capturados que tenemos aquí, que están al fondo, estas personas, uno fue capturado por orden judicial por el delito de acceso de acto sexual violento, un hecho que se ha presentado el 8 de octubre del 2022, quien estaba tocando a una menor dándole dinero para que no dejara nada a una menor de 10 años. Esta persona fue capturada por orden judicial dentro de una investigación que se realizó y se pudo dar la captura de esta persona. Tenemos también una captura por orden judicial por el delito de feminicidio agravado, un hecho ocurrido el 16 de octubre del 2018. Esto fue en Maicao, en La Guajira. Una persona asesinó a su compañera sentimental con un arma contundente por temas personales. Lamentable situación, pero ahí ya tenemos el capturado por orden judicial. Tenemos también otra captura por orden judicial por el delito de homicidio agravado, un hecho que se ha presentado en la ciudad de Bogotá el 10 de septiembre del 2022, un menor de 14, de 15 años, que se encontraban consumiendo estupefacientes y en una riña esta persona asesina al menor. Vive la fortuna con Betplay y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Super Hero Cesar y participa por tres motos, especial 100, dos celulares, un mini componente y un televisor. ¡Aplica términos y condiciones!